Arturo y el Día de Acción de Gracias por Mark Brown En la clase de Arturo había tal silencio que se podía oír el vuelo de una mosca. El señor Rata Quemada estaba a punto de anunciar quién iba a ser el director de la obra de teatro. A la casa del pavo. ¿Qué harían para celebrar el Día de Acción de Gracias? Arturo masticaba su lápiz. Espero que me elija, susurró Francisca. Todos esperaban ansiosos. He decidido que Arturo sea el director de la obra, apuntó el señor Rata Quemada y le entregó el guión. Yo, director? Dijo Arturo, asombrado. Vaya, murmuró Francisca. Esto va a ser un desastre. Como director de la obra, lo primero que Arturo tenía que hacer era asignar a cada cual su papel. El narrador tenía el papel más largo, pero el pavo, como símbolo del Día de Acción de Gracias, tenía el papel más importante. En el fondo, Arturo estaba contento de no tener qué hacer de pavo. Pero, ¿quién representaría ese papel? A la hora del almuerzo, Francisca le obsequió a Arturo dos pastelitos de chocolate. Esperaba que le diera el papel de narradora. Buster le permitió jugar con su astronauta, Capitán Zoom. Quería el papel de gobernador William Bradford. A Arturo le empezaba a gustar ser director. Arturo pensó que Francisca haría muy bien el papel de pavo. Jamás, dijo Francisca. Yo quiero ser la narradora. Además, yo soy la que tiene la voz más potente de todos. De eso no había, de eso no cabía la mejor duda. Francisca sería la narradora. Arturo le enseñó a Fefa un dibujo del disfraz de pavo. Muchas plumas, dijo Arturo. Arturo, es un papel fascinante. ¡Pah! Es verdaderamente repugnante, siguió Fefa. Yo debo ser la princesa india. Tengo trenzas de verdad. Cerebro, para ti he reservado el papel más importante, le explicó Arturo. De ninguna manera voy a ser de pavo, respondió Cerebro. Yo seré el jefe indio. Berto, tú eres mi mejor amigo, empezó a decir Arturo. El papel es muy fácil. Solo tienes que aprenderte una frase y es la mejor papel de toda la obra. Yo quiero ser el gobernador Bradford, dijo Berto. Arturo estaba tan desesperado que se lo pidió a Betico Vega. El pavo es un animal fuerte y poderoso, argumentó Arturo. Sí, sin decir una sola palabra, puedes quedar como un idiota delante de toda la escuela, dijo Betico. Solo faltaban seis días para la función donde encontraría Arturo un pavo. Arturo sabía que podía contar con su familia. Me encantaría ser el pavo, dijo su papá. Pero tengo una cita con el dentista a la que no puedo faltar. El mundo está lleno de pavos, bromeó su mamá. Seguro que encontrarás alguno. Yo no me pondría ese traje ni loca, le dijo DJ. Hablemos de pavos, dijo Arturo por los altavoces de la escuela. El mejor papel de la obra del Día de Acción de Gracias todavía está disponible. Si alguien está interesado, por favor que venga enseguida al despacho del director. Nadie fue. Al escuchar esto, el director de la escuela salió de su oficina riéndose. Arturo colocó carteles en la cafetería, puso anuncios en el periódico de la escuela. Nada funcionó. Y ese no era el único problema que Arturo tenía. A Fefa todo le parecía mal. Yo debo ser la narradora. Mis papás van a pagar la fiesta para los actores, se quejó. Francisca no quería quitarse las gafas de sol. Traen buena suerte, dijo. Pero en realidad no veo muy bien lo que hacía. No veía muy bien lo que hacía. A Berto se le olvidaban las líneas. En 1620, recitó, zarpamos hacia América en el cauliflower. Los ensayos iban de mal en peor. Cuando los peregrinos y los indios decidieron celebrar su amistad, dijo Francisca, salieron a buscar un pavo. Hicimos frijoles y pastel de calabaza, susurró Susana, y los peregrinos salieron a cazar un pavo. Horneamos pan de maíz y recogimos arandanos, dijo Fefa. Ah, y los indios también salieron a cazar pavos. Entonces llegó el momento en que Francisca tenía que presentar el pavo. Cuando los indios y los peregrinos por fin encontraron un pavo, empezó, hubo un gran recocijo. Hoy en día, cuando pensamos en el Día de Acción de Gracias, pensamos en el pavo. Francisca fijó la mirada de Arturo. No te preocupes, dijo Arturo. Te dije que encontraría un pavo a tiempo. Desesperado, Arturo decidió alquilar un pavo, pero no resultó ser muy buena idea. Si no consigues un pavo para la función de mañana, dijo Francisca, yo renuncio. Esta vez todos estuvieron de acuerdo. Sin pavo, no habría función. Arturo se fue a casa para pensar mejor. Mientras hacía su tarea de matemáticas, no dejaba de pensar en pavos. Mientras tocaba el piano, no dejaba de pensar en pavos. Y mientras él y DJ fregaban los platos, también pensaba en pavos. Mira, dijo DJ. Si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. A la mañana siguiente, Francisca, Fefa y Berto esperaban a Arturo. Querían asegurarse de que todo estaba arreglado. Ya tenemos pavo, le preguntaron. Arturo se limitó a sonreír. La sala empezó a llenarse. Uuuuh, dijeron los niños cuando se apagaron las luces. Shhh. Dijeron los maestros cuando se levantó el telón. En 16-20, zarpamos hacia América en el Mayflower, declamó Berto con orgullo. Menos mal, dijo Arturo. La obra continuó sin problemas. A Fefa no se le cayeron los arrandanos. Cerebro se había puesto bien el traje. Susana habló en voz alta y con claridad. Y, Francisca, se había quitado las gafas de sol. Entonces, llegó el momento del gran discurso de Francisca. Cruzó los dedos y empezó. Cuando los indios y los peregrinos por fin encontraron un pavo, hubo un gran recocijo. Hoy en día, cuando pensamos en el Día de Acción de Gracias, pensamos en el pavo. Había mucho movimiento detrás del telón. Arturo respiró profundamente. Uuuuh. Arturo salió al escenario. En cuanto lo hizo, el público empezó a reírse. Arturo se puso muy rojo. Iba a ser peor de lo que había imaginado. El pavo, empezó Arturo, es un símbolo, un símbolo de, de, de amistad y gratitud, exclamó un coro de voces detrás de él. Arturo se dio la vuelta y sonrió. Parece que mamá tenía razón. El mundo está lleno de pavos. Vamos, pavos, todos a la vez. La última frase en voz alta y con claridad. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! El fin.